Y cuida de mí A ver qué dice Donald Trump Porque somos los bocados Siempre los buscaré Porque amamos ilegales Y no hablamos en inglés La mera cerca sacamos Y nosotros a volver Unos que están por Laedo Por México y San Luis Por Tijuana y Ciudad Juárez Y por Nogales también Por Regista y Tierra Y cuantos entramos a ver El problema de nosotros Fácil se puede arreglar Que nos den ahora distinta Para poder indigrar En cuanto nos den la mica La mandamos a volar Si se acabara el mojado ¿De quién podrán depender? Tienes que estarán tomate En su lugar del verdadero El ritmo no va a entrar Y todos se echarán a perder Y en los salones de baile 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 Y en los salones de baile